¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Yo no soy el tipo de chica a quien tú quieras invitar a salir A ver, ¿y por qué? ¿Tú no te das cuenta? ¿Tú no te das cuenta que yo aquí soy una esclava? ¿Que yo ni siquiera tengo control de mis propios actos? Bueno, yo pago por las citas y ya... ¿Para qué tú dijiste que no ibas a pagar? ¿Qué estás haciendo, Jessica? Están poniendo en peligro a la misión. Esto no fue lo que acordamos. ¡No me importa! Lo que está en riesgo aquí es una vida. Y ya se han perdido bastante de que... Desde que empecé esto. Si yo no puedo ir a un hospital, tú mismo me vas a traer la maldita farmacia hasta aquí. ¿Entiendes? Aquí está. Aquí está para que salga la muchacha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!